Está con nosotros, más guapa que nunca, Gina Garza. ¡Ah! Mira, arrancamos con flores. ¡Ah, pues sí! ¡Flores de Navidad! ¿Cómo estás, Ginita? Bienvenida. Bien, bien, gracias. ¿Cómo están todos? ¡Contentos! ¡Gina, muchas gracias! Sí, adiós, gracias. Con esta época, ¿cómo están las cosas? Adiós, gracias a todos. Estamos bien con salud y bien de todo. Bien de todo. Así es, sí, sí, perfecto. Bueno, Gina, muchas gracias por estar con nosotras, de verdad. Bueno, todo este año ya se nos fue el 2020 y siendo hoy el último programa del año, pues nos gustaría que tú nos dijeras un poquito, ¿hay algunos cambios con respecto al tema de los seguros por toda la situación del COVID-19? Cuéntanos un poquito ahorita si hay algún tipo de los mayores cambios o situaciones que estén preguntando en este momento. Pues, adiós, gracias. Gracias. Ahorita las compañías están muy flexibles en respecto a los pagos. Están entendiendo que la época está bien difícil para la gente que no tienen trabajo o si le están rebajado cuánto le están pagando. Entonces, le están dando extensiones a la gente por los pagos de seguros, si se les van a cancelar, si necesitan al menos aplicar un pago mínimo. Las compañías están bien flexibles y están entendiendo el tiempo. Entonces, adiós y gracias. Muchas compañías, con tal que uno esté en contacto con ellos, la relación, igualmente poniéndolos al día. Hay sus maneras como guardar las pólizas que tienen ahorita y para al menos extender los pagos si necesitan tiempo para hacer pagos, you know, tardes. En sí, you know, como te digo, es solo una llamadita que necesitan hacer. No falta en preguntar si no permiten. Igualmente hay diferentes modos de pagos. Si uno está pagando por pago completo, pueden pagar en pagos mensuales, que es un enganche más chiquito y quedan pagos mensuales más poquitos de, you know, cambios de pagar una póliza de completo. En sí, hay muchos cambios que han aparecido con muchas compañías y solo, igual por COVID han sucedido, pero igual por también tantos incendios que han ocurrido. Las compañías están ubicadas por todos los Estados Unidos. Entonces, esas compañías, cualquier compañía, se vacían contra las pérdidas cuanto ocurren para respaldarse con las tarifas que está uno pagando. Entonces, las tarifas han cambiado, las regulaciones un poquito han cambiado en aspecto de cuánto están asegurando las casas, cómo están asegurando las tejas, los techos. En sí, hay varias compañías que están cambiando. Si uno tiene un techo que tiene más de 15 años y tiene una cobertura que se llama el replacement cost, el costo reemplazo, y si el techo tiene más de 15 años, a la renovación le van a hacer un endorsement asegurándolo al actual cash value, al valor actual. Con tal que uno no haga el cambio, le van a cambiar la cobertura. Entonces, la gran diferencia en sí en esto es cuando le van a hacer un reclamo, es cómo le van a pagar. Te van a pagar menos depreciación y menos el deducible. Entonces, por ejemplo, si te tienes un reclamo de 10 mil dólares deducible y depreciación de mil y mil, te van a entregar 8 mil dólares de diferencia. Comparado, si tienes el costo de reemplazo, te entregarían igualmente los 8, pero tienes la habilidad de recuperar la depreciación. Entonces, para respetarse, muchas compañías están haciendo ese endorsement, ese cambio, por si tú tienes un techo. Hay unas compañías en el actual que le están haciendo de 10 años. Entonces, esté pendiente de las cartas que le están llegando por correo. Esos a veces están envueltos dentro del paquete de renovación, que viene siendo como unas 40 páginas, pero dentro de esas 40 viene ese endorsement. Entonces, es algo que necesita estar uno bien pendiente, llamando a su agente, cómo está la póliza, había cualquier cambio, por si algún daño, si sucede, sabes cuánto o cuándo le están, cómo le están asegurando el techo, porque esa es la pérdida más grande que ocurre en el seguro, son los techos y las tormentas que ocurren en Houston y sus alrededores son súper fuertes. Entonces, eso es algo bien importante que uno necesita estar pendiente también. O sea que, ¿cómo podría la gente ayudarnos a mantener esas coberturas actuales? Uno hablando con su agente, hay muchas compañías en cuales están haciendo estos cambios, pero hay igualmente tantas, algunas están ahorita estables. No se están haciendo ningún cambio de techos, de cambios deducibles, de los cambios de endorsements, están quedándose como están. Sí hay todavía las que quedan así. Si uno no está a gusto, como le están haciendo los cambios de renovación con la compañía que tiene ahorita y tiene la habilidad de hacer cambios con su agente independiente, pídale que le haga otra cotización, quedando con la misma cobertura. Claro que las tarifas sí varian. Entonces, una compañía de pronto tiene una tarifa que está pagando $1,800 y hacerle el cambio le sale a $2,000 y pico. Pero tiene que tomar en cuenta que la cobertura del replacement cost es lo que está pagando uno. Uno está pagando para que le paguen el valor de hoy en día, cualquier daño que le sucede dentro de las casas, las pertenencias de adentro. Entonces, si le están haciendo el endorsement del actual cash value, de pronto el precio le queda el mismo a la renovación, pero no le quitan la cobertura. Entonces, al aplicarle esa cobertura de nuevo con otra compañía, de pronto sí le va a subir la tarifa. Entonces, uno con una llamadita a su agente o cualquier duda que tenga, igualmente se pueden comunicar con ellos y si necesitan saber eso... Con nosotros. Ya. Se dice, con nosotros. Se pueden llamar y si tienen preguntas aquí con gusto, yo les puedo revisar sin obligación. Me pueden comunicar al 281-953-9020 y no, se pendiente de sus renovaciones. Igualmente, todos los cambios que están haciendo son cambios de deducibles. Unas compañías están... Ahorita, por el standard en Houston y sus alrededores, es el 2%. Hay bien pocas compañías, pero sí las están teniendo incrementando los deducibles al 3%. No todas, pero sí están ocurriendo. Por eso, esas cosas chiquitas que le entran dentro de las renovaciones que uno piensa que, ok, esto todo quedó lo mismo y no le ve los muchos cambios, pero los deducibles y las endorsements de los actual cash values son cosas bien grandes, pero toca leer dentro de las páginas de la renovación y comparar año tras año. ¿Qué tenía el año pasado a qué tengo ahorita? O igualmente, hacer una llamada. Esa llamadita le demora por ahí unos 10, 15 minuticos a preguntar al representante cómo está la póliza, había cualquier cambio y ahí le pueden verificar a ver qué cambios le sucedió a la renovación o qué le van a suceder en unos meses que vienen. Súper. Excelente. Bueno, mira, yo nunca había escuchado eso del cash. Mira que uno aprende cada vez, ¿no? Sí. Definitivamente. O sea, es que no hay manera si no está uno bien asesorado porque lo que tú dices, viene como con el cierre, vienen 40 hojas que uno ni idea y ojo, ojo con eso, pero definitivamente que puede mirar eso ni siquiera. Si tú sepas, es tu agente quien te va a decir qué viene y qué no viene y te va a proteger, ¿no? Ese profesional que siempre está ahí. Otra preguntita, Gina, con respecto al costo de los seguros de inundación, ¿se van a mantener los precios? ¿Han variado? ¿Qué ha pasado con esto? Sabe que esto hace, este año en particular me han cambiado dos veces. En enero, los precios preferidos, cuando no está uno en zona de inundación, van a cambiar otra vez. Ahorita, los precios preferidos, si estás en una zona X y tienes el límite de 250 mil, el máximo que ofrece FEMA, 250 mil de la casa, 100 mil de las pertenencias, ahorita cuesta 516 y va a subir a 572. Entonces, tienen 56 dólares de diferencia, que en sí es el más alto que he visto durante el año, porque en octubre cambiaron y al principio del año también cambiaron los precios preferidos. Entonces, es algo, cuando le están entrando las renovaciones, vas a ver las diferencias en los precios, pero en sí, con el cambio, todavía vale la pena a ojos cerrados comprar la cobertura. Claro que sí. Porque esa tranquilidad que uno puede tener teniendo esos 572 dólares pagaditos, igualmente son como casi menos de 45 dólares mensuales, tiene esa tranquilidad que puede dormir al PAS, si es en caso que se le inunda la casa, las pertenencias adentro van a estar cubiertas y tiene esa PAS dentro de sí mismo. Definitivamente. Algo que yo te pregunté, creo que esta mañana o ayer, fue el tema de que, ok, cuando vendo mi casa, ¿no es cierto? Obviamente quiero cancelar, porque hasta se nos olvida a veces, ahorita, uno vende la casa y devuelve la póliza. Las pólizas. ¿Cómo se hace cuando yo vendo mi casa? ¿Qué debo hacer para cancelar la póliza y el dinero que sobra, lo devuelven o qué pasa con ese dinero? Sí, en los casos de las pólizas de inundación, esa es la única póliza que solo se puede cancelar si vendes la casa o si has comprado una póliza nueva antes de la que tenías anteriormente. Entonces, en un caso que tienes dos pólizas. Al vender la casa solo necesitas la forma del CV que muestra el nombre del comprador y el vendedor y también dentro de todos los documentos hay una forma notarizada de la compañía de títulos y con eso, uno puede mandárselo a su gente o puede mandárselo directamente a la compañía con cual está asegurada y ellos ahí se pueden cancelar la póliza. Los días que no han usado se lo devuelven. Entonces, en ese caso te devuelven el dinero digamos de X fecha hasta la renovación que has pagado. Si no has vendido la casa o si no has tenido algo de transacción en esas maneras, desafortunadamente hay veces hay gente que se rechaza como hacen el pago un día y a los dos días ay no sabe qué de pronto sí de pronto necesitan el dinero pero no podemos y por FIMA tampoco la cancelan. Entonces, eso es algo que si hay bien estrictas regulaciones que si haces el pago desafortunadamente ese pago se va a quedar ahí si no has vendido la casa. Sí. Ya, entonces, pero el procedimiento de cancelación es bien fácil con tal que tenga todos los documentos igualmente si tienes preguntas si estás en zona de alimentación o tienes preguntas dentro de sus alrededores se pueden comunicar igualmente conmigo al 281-953-9020 igualmente con sus seguros de casa cualquier preguntas que tengan aquí soy de sus servicios. Bueno, muchísimas gracias Gina y un mensaje de Navidad año nuevo para toda nuestra gente Sí, Feliz Navidad estén saludables ponsen las máscaras cuidado con todo y felicitaciones y Feliz Navidad y Año Nuevo porque hasta el Año Nuevo nos vemos Excelente Muy gracias por todo tu contenido por todo lo que les da a nuestra gente de verdad tremenda compañía esperamos seguir en el 2021 ahorita viene la otra semana vamos a tomar fotos así que si la vengo a Pau y van a ver las fotos de Gina el 2021 van a estar pero mejor dicho excelentes entonces de verdad muchísimas gracias y nuestra gente que nos escucha Feliz Navidad y igualmente en el estudio Muy bien y para Año Nuevo también para toda la gente y para tu familia Gina muchísimas gracias Muchas gracias muy amable Se nos acabó el programa Perfecto Muchas gracias a todos una Feliz Navidad un Feliz Año para todos nos vemos en el 2021 Chao, chao Si Dios quiere el próximo este año 2021 Muy bien gracias Freddy señoras y señores hasta aquí estamos llegando a la parte final de este programa de este año 2020 con Freddy Peñaranda pero no se olviden síganlo en las redes sociales como Freddy Peñaranda punto com